este acuerdo con Diverio. Estábamos hablando de la situación del ZUNCA, de cómo seguían estas negociaciones. Lo tenemos en el teléfono, Neil. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, buenos días. Bien. Bueno, queríamos saber desde el otro lado cuál era la visión de lo que había pasado con esta caída de ese acuerdo que se había llegado en primera instancia. Sí, en primer lugar, en la construcción, como imagino en otras actividades, desde el primer día se vienen tomando todas las medidas de prevención, de cuidado de la salud de los trabajadores en todos los centros de trabajo. Se han hecho protocolos específicos para atender la situación y creo que se ha actuado con mucha responsabilidad. Los trabajadores pueden estar tranquilos. Bien, pero ¿qué pasa? Diverio nos hablaba, por ejemplo, en 33, que también pasa con la planta de UPM2, donde se están quedando en casas pequeñas, puede ser 10 trabajadores de la construcción o que también son obras muy grandes, donde mantener ese protocolo es difícil. Sí, la construcción es muy diversa, muy amplia, hay todo tipo de obras. Una característica común es que en general las obras son a cielo abiertos, es una buena cosa respecto a la preparación de la enfermedad. También están las situaciones de las obras en el interior, que puede haber temas de vivienda y eso. Nosotros hemos venido trabajando con las autoridades y también con el sindicato en algunas líneas de acción. El acuerdo no se cayó porque el acuerdo nunca hubo. Lo que hubo fue un preacuerdo marco entre los sectores sociales, pero no estaba sentado en ese preacuerdo marco el gobierno. No se cayó el acuerdo porque el acuerdo nunca se firmó. No había tres partes, claro. No había tres partes y había una parte que no estaba sentada. Ahora, nos decía Diverio que ellos no tienen los argumentos del gobierno porque no participaron de la reunión. ¿Qué dice el gobierno? ¿Cuál es el argumento del gobierno para no aceptar el acuerdo? ¿O el preacuerdo al que dos de las tres patas que tienen que firmar lo habían llegado? No, no, no. Venimos trabajando con el gobierno y también con el Zunca. Probablemente el tema es de darle la derecha al gobierno que tiene toda la información para el manejo de la situación en la oportunidad de la suspensión de tareas. Es decir, esta es una industria en la que se están tomando medidas de cuidado. Es una industria, creo que también por las características del trabajo, los riesgos son menores que en otras actividades. Y seguramente le damos la derecha al gobierno en un poco... Que sea el gobierno el que define si hay que cerrar, que sea el gobierno, decís vos. Digamos, sí. ¿Cuál es la oportunidad para una suspensión de tareas eventualmente previa a la suspensión que ya vamos a tener en la Semana Santa, Semana de Turismo, que es uno de los periodos de licencia ordinaria de reconstrucción? Pero ustedes, acá lo que me parece que tiene que quedar claro también es si en principio las cámaras eran proclives a esa licencia anticipada que se había planteado y especial y fue el gobierno el que bajó el pulgar o en realidad eso era parte de la conversación a la que se introdujo también el gobierno, pero no fue una negativa directa del gobierno a esa fórmula. No, no fue una negativa directa, ya te digo. El preacuerdo, digamos, dos de los actores, faltaba un actor fundamental que es el Poder Ejecutivo y estamos trabajando y seguramente vamos a llegar a algún acuerdo. Sigue trabajando. Sigue trabajando. En las próximas horas pienso que vamos a llegar a algún acuerdo donde probablemente contemple la suspensión de tareas a partir de alguna fecha, pero digamos, no hay una bajada de pulgar, como ustedes dicen, sino que hay un seguir conversando y seguir trabajando para llegar a la mejor oportunidad, digamos, de ese extremo, ¿verdad? Bien. Muy bien. Bueno, Daniel O'Neill, muchísimas gracias por estos minutos. Diego, Diego. Diego, perdón, por estos minutos que realmente te agarramos así a lo loco, pero bueno, muchísimas gracias por estas declaraciones. Ah, gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Daniel es el Ministro Salinas que estaba hablando en conferencias un rato. Sí, en conferencia, ese es un lío. Bueno, hoy tuvimos muchísima información. Sigue la conferencia de todas formas, después estaremos y a las distintas ediciones de Telemundo viendo qué es lo que dicen. Miradas distintas, ¿no? El director del Instituto Paster y el ministro de Salud Pública justamente hablando de estos test de diagnóstico. Perdón, ¿qué ibas a decir? No, miradas distintas desde la Cámara de la Construcción y el ZUNCA respecto a si el gobierno es responsable o no de que no se desfilaran al acuerdo. Igual, había dos de las tres partes que estaban para poner su firma. Sí.